Hace tres años empezó el confinamiento para evitar los contagios de COVID-19. Con la cuarentena, miles de empresas empezaron a implementar la modalidad de trabajo a distancia, popularmente conocido como home office. Para trabajadores de Dinamarca, Noruega, Alemania, Holanda y Suecia, este cambio trajo jornadas de trabajo más cortas, según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Pero en México, la historia es distinta. De forma presencial y remota, el número de personas que trabajan más de 48 horas semanales aumentó en 2 millones al pasar de 13 millones a 15 entre enero de 2022 y el mismo mes de 2023, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Es decir, subió en 12% la cantidad de trabajadores que laboran más de 8 horas diarias en 6 días a la semana. Aunque en México, 6 de cada 10 empresas implementaron home office entre 2020 y 2022, las horas de trabajo no disminuyeron. La pandemia ha extendido los horarios laborales y eliminado el balance entre trabajo y descanso, señala el estudio Estado del Trabajo Remoto en México del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. 8 de cada 10 personas trabajadoras reportaron que trabajan hasta 3 horas diarias extra desde que se trasladaron al teletrabajo Destaca el Estudio, realizado en 2021. Con estas condiciones laborales, México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, donde se dedican más horas al trabajo. Un trabajador de México dedica 2,137 horas al empleo cada año, 23% más que el promedio del resto de las 33 naciones con las economías más desarrolladas del mundo. El exceso de trabajo provoca estrés y, según la UNAM, 7 de cada 10 trabajadores que laboran de forma remota sufren tecnoestrés, es decir, sufren un estado de tensión física y emocional provocado por permanecer en Internet más tiempo del que desea. Para evitar el tecnoestrés, especialistas en salud mental recomiendan desconectarse fuera de los horarios de trabajo para dedicar el tiempo a otras actividades y dormir 7 u 8 horas diarias. Omar Marroquín, Noticias NMAS.